Hola afición albiverde, sean bienvenidos a este nuevo video. Si vienes en busca del en vivo de Tigres contra Santos Laguna en el partido de vuelta, abajo en la descripción te estaré dejando un enlace donde puedes ir a verlo. Pero antes ve el partido completo para que sepas donde puedes verlo a través de la TV completamente en vivo y las fechas para el partido. El domingo se jugará la Vuelta de la Liguilla Torneo Apertura 2021 Santos contra Tigres. Aquí te decimos dónde y a qué hora verlo en vivo. Santos Laguna pudo caminar la eliminatoria de cuarto de final ante Tigres, pues apenas los 15 minutos ya ganaban por 2 a 0. Sin embargo, los de Torreón no tuvieron la capacidad ni la venencia para aprovechar el resto del juego. El duelo en el TSM Corona finalizó 2 a 1 y Tigres tendrá en su casa la tarea ya no tan complicada de ganar por un gol para pasar a semifinales. Para el duelo de vuelta, Santos le bastará en empatar en el estadio de la UAL donde los Tigres nunca ganó, pero donde los empates también abundaron. Fueron 4 triunfos para los felinos y 5 igualadas en el torneo. Este partido se jugará este domingo 28 de noviembre y dará inicio a las 18 en punto horas. La transmisión en canales será a través de tu DN y espien, estar más y aficionados y se disputará en el estadio felino. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar allá abajo.